Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Si quieren conocer todo sobre la hipomea morada, una hermosa planta colgante para sol directo, pues no se pierdan este nuevo video de Rumeando Extra que comienza a continuación. Es una planta herbácea perene, vivaz, originaria de las zonas tropicales, también conocida como moniato, papa dulce o camote. Los tubérculos de esta hipomea también son comestibles, pero su sabor es más suave, por lo que suelen cultivarse como planta ornamental. Son plantas herbáceas, perenes y tuberosas que se cultivan como planta ornamental. Dependiendo de la variedad, sus hojas pueden ser de color verde claro amarillento, púrpura oscuro, verde tierra o de color marrón rojizo. Todas estas plantas crean preciosos contrastes de color en el jardín y la terraza. Las hojas pueden ser enteras y acorazonadas o presentar tres lóbulos, siendo el lóbulo central el de mayor tamaño, como una pata de gallo. Las flores son acampanadas de color lila claro, de menor tamaño que las flores de la hipomea índica o hipomea tricolor. Requiere situación soleada o parcialmente soleado. Sus hojas adquieren tonalidades más intensas en situaciones de sol directo. Se adapta a distintos tipos de suelo, pero prefiere suelos medianamente fértiles y bien drenados. Se puede cultivar directamente en el suelo del jardín o en macetas, como pequeñas trepadoras, plantas para cubrir el suelo o como colgantes. Si las cultivamos en el suelo del jardín, pueden colonizar grandes espacios en poco tiempo debido a su rápido crecimiento. Si queremos plantas más pequeñas, es aconsejable cultivarlas en macetas. Añadir un poco de abono especial para plantas verdes en primavera, en su época de máximo desarrollo vegetativo. Debes darle riegos regulares y frecuentes, especialmente en primavera y verano con temperaturas altas. Mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero no encharcado. Las plantas pueden llegar a extenderse mucho, por lo que es recomendable podar el extremo de sus tallos para promover nuevos brotes laterales y controlar su crecimiento. Cortar las hojas y tallos secos o estropeados para mantener las plantas en buenas condiciones. Es una planta de clima tropical, resiste muy bien el calor. En otoño con la bajada de las temperaturas, su vegetación empieza a estropearse. Cuando se hayan marchitado todos sus tallos y hojas, se cortan al ras del suelo. Podemos dejar los tubérculos en tierra, ya que resisten bajas temperaturas, pero es recomendable extraerlos de la tierra durante el invierno para evitar problemas de hongos o pudrición. Los plantaremos de nuevo a finales de invierno o principios de primavera para que broten de nuevo. La hipomea híbrida se reproduce por tubérculos y esquejes. Los esquejes generan raíces muy fácilmente. Podemos colocar los tallos en agua y esperar a que desarrollen raíces o colocarlos directamente en tierra manteniendo el sustrato ligeramente húmedo. Las plantas en ocasiones se reproducen por sí mismas. Si los tallos quedan en el contacto con tierra húmeda, generan raíces que sirven a la planta para colonizar nuevos espacios. Podemos separar los tallos ya enraizados de la planta madre para conseguir nuevas plantas. Los tubérculos también se reproducen bajo tierra, dando lugar a más tubérculos. Es una planta fácil de cultivar y de poco mantenimiento, muy resistente a plagas, insectos y enfermedades en condiciones apropiadas de cultivo. Es recomendable mantener una buena circulación de aire alrededor de las plantas para evitar ataques de cochinillas o de hongos. En caso de plaga o enfermedad, utilizar insecticidas o fungicidas específicos para su eliminación. En otoño sus hojas y los tallos se secan para brotar de nuevo en primavera. Es esencial proporcionar a las plantas un buen drenaje y evitar empapar el sustrato para prevenir la pudrición de sus tubérculos. Así puede lucir esta hermosa planta en tu jardín. ¿Qué tal les pareció esta hermosa hipomea? Una especie que a mí en lo personal es de mis favoritas. Me fascinan sus colores y todas las variedades son llamativas, además de que es muy resistente. Si les gustó el video de hoy no olviden dejar manita arriba y compartir. Además aquí abajo espero leer sus comentarios. Y si no se han suscrito a mi canal pues háganlo ya. Van a aprender mucho sobre plantas y flores, ya verán. Y porque yo sé que les encanta, hasta la próxima aquí, juntos y juntas seguiremos rumiando. Gracias amigos y amigas de mi jardín. ¡Nos vemos en la siguiente! Suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas y flores, hips, cuidados, curiosidades, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas hermosas, bellas y sanas en casa y sus jardines. Anden, suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir, ya verán.